A todos ha llegado la historia que Pedro Infante no ha muerto, y que está por ahí, y que está, y que es una persona que tiene una cosa en la cabeza. ¿Cuántas veces te lo han contado a ti esa historia? Pues han tratado de contármelo muchas veces, no he permitido que me lo cuenten, porque yo supe de este señor, que era uno de los dobles de Pedro en una película, y se hizo pasar por él para hacer negocio, y entonces yo le mandé decir que como era posible que si era Pedro, y había perdido la memoria, se acordara también de las canciones. Claro. Que lo primero que tenía que hacer era ir con su familia, y estar con su familia, si estaba enfermo, si estaba grave, peor, pero que él no tenía absolutamente nada, y varias veces fui a donde él estaba. Pero alguien le decía que estaba yo ahí y no salía. O sea, era una gente que aprovechó y... ¿Chantajeó la gente? No, no, no chantaje. Eso lo gozó. Defraudó, defraudó a todo mundo, diciendo que era él, y que se presentaba entre sombras, y que... Y la gente tenía tanta necesidad como teníamos todos de estar junto de él, que se lo creía, se lo creía, con todo el corazón. Y el oso con sus seis ositos hizo bicicleta, con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras, en contra de los conejitos del Palacio Real. Y ganó con esto un vinera, hizo al venado un festival. Hoy tiene tan gran tesoro, que a cada osito le ha dado. Tres costalitos de oro, mil juguetes, miel y pan.